Ahí está grabando, ¿sabes? No manches. Chihuahua. No, 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 ya contigo es imposible. Dame 552. No puedo más ya contigo. Este es el castillo. Es que me quedé en la parte de atrás. No, no, es que siempre hay un pretexto. Ahí se va aquí. Sí. Banquito ese. Presidente. Sí. ¿Tiene placa, niño? Sí, tiene. Oye, no te gustes. No te desgracias. ¿Tú cuándo vas a manejar bien? Ya de verdad y tomar la seriedad a las cosas. Sí, yo manejo bien. Es que le va a ir bien. Gracias. 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 ¿Dónde vamos entonces? Avanza hasta la novena. ¿Aquí le vamos a darle primero? Sí. Avanza a la novena. ¿Cómo están las calles? ¿Cuál es la novena? ¡Ay Dios! Hasta el Cinépolis. Y el cinturón te vale pinga, te sigue valiendo pinga el cinturón de seguridad. ti. Mírame, chico. Que apretes. Entonces no manejes.